Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana Comunicación para la sociedad de hoy Prensa Urbana Comunicación y opinión Hola, ¿cómo están todos? Ustedes tengan muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí en otro programa de Prensa Urbana, aquí por Ecomodios en M1220. Mi nombre es Belén Aldabi y en la conducción se encuentra, como todos los jueves, el señor José Bauza. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy buenas tardes. Disfrutando este día del sol. Y vos me vas a anunciar que vamos a tener un buen fin de semana, ¿o no? Sí, vas a tener. Esta vez no va a durar una semanita, va a durar hasta el domingo. Bien. Que es donde se viene a desmejorar el tiempo. Nos corremos un poquito más el domingo también. Sí, vos decís. Sí, sí, sí. Ah, estás optimista. Vamos, soy optimista y soplo un poquito el viento y saco la lluvia y el fin de semana no está listo. Yo te digo, disfrutá, disfrutá hoy, disfrutá el viernes, el sábado y hasta el sábado que vas a tener una máxima de 26 grados porque el domingo ya se empieza a mejorar el asunto. Bien, y yo ya te anuncio ahora, tenemos un invitado acá para charlar en directo, nos va a acompañar en la mesa, que es el señor Leandro Nazarra, el Sindicato Único de Trabajadores de Control y Permanencia de la República Argentina. Aquellos que cuidan los eventos, ¿viste? Claro, cualquier tipo de evento, ya sea en un restaurante, en un club deportivo, un recital y demás, todo tipo de evento que es un tema muy interesante, ¿no? Que ya lo tuvimos por teléfono en varias oportunidades, hoy lo tenemos acá en la mesa. Claro, pero viene bien ampliar este tema sobre todo sobre la seguridad de los espectáculos. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa y ya arrancamos con Prensa Urbana de este día. 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 Comunicación y opinión. Prensa Urbana de este día. 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 Nuestra intención es que los ciudadanos se anoten de forma voluntaria para ser sorteados finalmente como jurados y en el día del simulacro de la Feria del Libro, como bien comentaban, se va a llevar a cabo, es como una representación de un juicio penal, en el cual va a haber un juez penal de la Ciudad de Buenos Aires, real, un fiscal, un defensor también de la Ciudad de Buenos Aires, y se va a representar un caso penal, para que luego finalmente los ciudadanos constituidos como jurados decidan si es culpable o no culpable el imputado. ¿Eso cuándo va a ser, doctora? Sí, el 12 de mayo a las 16 horas en la sala Roberto Art, en la Feria del Libro. Bueno, un dato anecdótico, José, que por ahí es lo más entretenido, que como no deja de ser una representación teatral, este año contaremos con la presencia del actor Luis Brandón. Muy bueno. Él va a representar el papel del imputado, y bueno, los jurados van a tener que decidir, de acuerdo a la prueba que traiga el fiscal y que traiga la defensa, si es culpable o no es culpable. Para no perdérselo. No, la verdad que es una oportunidad bárbara. El año pasado estuvimos a sala llena, es una sala con capacidad para 200 personas, y si los oyentes están interesados en inscribirse para participar como jurados, el mail que nosotros ofrecemos es quieroserjurado.gov.ar. Allí ellos se inscriben, y nosotros luego el 5 de mayo vamos a hacer el sorteo de quienes son los 12 jurados que van a participar en el simulacro. Buenas tardes, Luciana Belén Aldávez, mi nombre. Le recordamos a la gente que esté atenta si se inscribió, porque van a ser notificados, ¿no?, vía e-mail y vía telefónica. Exactamente, Belén. Nosotros una vez que procedamos a hacer el sorteo, vamos a comunicarnos con cada uno de los que han salido seleccionados y tienen obviamente entradas a disposición para la Feria del Libro. Y si a ustedes les parece, también tenemos la posibilidad de que ustedes sorteen con sus oyentes entradas para ir al simulacro como público. Si no tuvieron la suerte de ser seleccionados como jurados y quieren asistir al simulacro, pueden hacerlo en calidad de público, como espectadores. Bien, luego lo vamos a tratar de transmitir a nuestros oyentes. Sí, José, y también es interesante que las personas que asistan como público, también ellos van a dar su veredicto, porque nosotros dejamos una urna al final de la sala y cuando se termine el simulacro ellos también votan. Y luego hacemos una comparación entre el veredicto que arribó los 12 ciudadanos participando de jurados y el público, a ver si coincide o no la opinión del público con la opinión de los jurados. Así que es un simulacro participativo para todos. Muy bien. Doctora, ¿y cuándo estaría en marcha el juicio por jurado en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuándo se estima que puede empezar con los primeros casos? Nosotros, como todavía la ley no está sancionada, no tenemos una fecha cierta de comienzo de este sistema de enjuiciamiento penal. La verdad que sería una oportunidad única que tiene la Ciudad de Buenos Aires porque se está discutiendo el traspaso de la justicia de la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, antiguamente nosotros, bueno, tenemos unos delitos que por la pena normalmente no son juzgados por jurados, pero con el traspaso de los delitos de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sería una oportunidad bárbara para ya la implementación del juicio por jurados. Bien, muy bien. Entonces vamos a recordar. El 12 de mayo, 16 horas. Sí. En la sala Roberto Arlt, en el pabellón amarillo, en el marco de la 43 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se va a llevar a cabo este simulacro con la participación especial del actor Luis Brandón. Bien, simulacro de juicio por jurado. Doctora Luciana Pinedro, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y para lo que necesiten cuentan con nosotros. Ya la vamos a estar llamando porque creo que nos va a dar mucho tema como para seguir desgranando. Por supuesto que sí, José. Muy amable por la entrevista. Buenas tardes, gracias. A todos. Adiós. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. 13 horas y 16 minutos continuamos en Prensa Urbana José con otra comunicación telefónica en línea se encuentra Graciela Cano, secretaria general del Sindicato Único de Personal de Enfermería de la República Argentina, Subte Buenas tardes, Graciela José Bosa te habla Hola, qué tal, buenas tardes a todos Hola José, cómo estás Muy bien, y aparte hace un tiempito que no dialogamos Hace mucho que no dialogamos y mucho para charlar y bueno, muchos acontecimientos que han ocurrido, pero lamentablemente por falta de tiempo y algunos problemitas que ha habido a tema personal no he podido comunicarme con ustedes Bien, ya vamos a lograr que vengas al estudio otra vez y vamos a ampliar pero hoy, bueno, nos toca tener un acercamiento de las actividades del sindicato cómo marcha, cuáles son las novedades Bueno, las novedades te digo las anteriores y te nombro la última que es mucho, pero bueno te voy a nombrar lo más importante el proyecto de ley que se presenta ahora en Congreso sobre la insalubridad para que se cumpla la insalubridad a nivel nacional es un proyecto desarmado el Convenio Colectivo Único de Trabajo sobre Enfermería también después tenemos bueno, estamos con la jornada de capacitación seguimos capacitando a todos los enfermeros desde el domiciliario hasta el magíster comienzan en agosto la profesionalización y la licenciatura con la Universidad Nacional de Entre Ríos acá en nuestra sede a distancia bueno, esas son algunas de las novedades seguimos trabajando con compañeros de la CGT reuniéndonos en conferencias y en congresos y bueno y ahora estamos conmemorando el 12 de mayo que vendría a ser el viernes 12 de mayo que se conmemora a nivel nacional es internacional el Día de la Enfermería así que bueno ese es uno de los puntos más rápido para tratar lo otro más extenso que te lo podría decir cuando vaya con alguna de mis compañeras bien al estudio un poquito para ir invitando a la gente para el 12 de mayo ustedes tienen una serie de actividades durante el día que la van a desarrollar sobre la avenida de Entre Ríos donde tiene la sede del sindicato exactamente en la avenida Entre Ríos sería desde Moreno hasta Irigoyen sobre la avenida Entre Ríos ya pedimos el permiso al gobierno de la ciudad bueno que todavía no nos otorgó pero bueno supongo que ya estaremos a hoy ya entre hoy y mañana ya nos otorgarán sí es de 14 a 20 horas bueno sabemos que en realidad como estamos económicamente a nivel nacional los enfermeros estamos pasando por una crisis terrible ¿no es cierto? estamos recorriendo hospitales donde la enfermería la verdad que está totalmente desvalorizada y bueno pero después de 5 años en el 2011 festejamos el día de la enfermería en Plaza de Mayo después de 5 años volvemos a festejarlo porque creo que como está creciendo a pasos agigantados el sindicato bueno merecemos los enfermeros por lo menos un poco de un poco de dedicación a nuestro día que es nuestro día que se conmemora ¿no? a disfrutarlo porque aparte el enfermero como le ocurre también a los médicos ¿no? están sobresaturados muchas veces de trabajo haciendo jornadas ampliadas y otras otras profesiones por ahí el día justamente que se festeja el día de la profesión es un día de asueto en el caso de ustedes no no, no es un día de asueto lamentablemente no, no es un día de asueto lo tenemos que trabajar si bien el 12 de mayo se conmemora a nivel internacional fue porque nace Florent Nightingale que es una enfermera de origen inglés y desde 1974 se celebra el 12 de mayo porque es el día del nacimiento de ella que nació el 12 de mayo de 1820 bueno desde ahí se empezó a conmemorar el 12 de mayo se empieza a celebrar en realidad en 1974 ¿sí? se toma la decisión de celebrar el 12 de mayo al ser el día de su nacimiento pero tampoco me quiero olvidar que en septiembre de 1950 Eva Duarte de Perón inaugura la escuela de enfermería una de las obras más queridas por Evita ¿sí? eso quería también hacer este memoria porque bueno para nosotros Eva fue alguien memorable ¿no? y para nosotros es un gran respeto que le merecemos tanto a las las dos pero con Eva es algo que nos enorgullece a nosotros que haya fundado una escuela de enfermería es una mayor cercanía exactamente y bueno referente a que estamos pasando por la verdad maltrato laboral acoso laboral discriminación los salarios la verdad que son indignantes porque en la provincia un enfermero municipal está ganando 5.500 pesos de básico o sea que estamos bajo el nivel de la indigencia ¿no? así es y bueno se le debe un bono también a los municipales de Berazategui de 2.000 pesos desde diciembre y no se lo pagan así que estamos luchando por eso en el hospital José y Vicente López lo mismo en el hospital de Moreno hay 40 pacientes para 2 enfermeros bueno como eso te podría contar mi hija hay muchas cosas para reestructurar la sobrecarga la sobrecarga de pacientes la sobrecarga horaria no te pagan el plus nocturno no le pagan el área cerrada bueno es terrible lo que está viviendo realmente la enfermería la falta de insumos los hospitales que se vienen abajo bueno es muchísimo es muchísimo es muy extenso si tendría que pero bueno muchos sindicatos o por lo menos los que nuclean algunos que nuclean enfermería si bien es cierto que no hay un solo sindicato excepto nosotros que nuclea solamente enfermería pero está está AXA está Sotecva está Ate que nuclea todo lo que es realmente los empleados del hospital o sanatorio dicen que la enfermería no es insalubre y la enfermería es insalubre desde todo el punto de vista totalmente creo que no merece una discusión eso porque es así y la enfermera se tiene que jubilar a los 50 la mujer a los 55 el hombre y bueno muchísimas cosas más que ya nos vamos a entender cuando vaya porque la verdad que es bastante largo y bueno y seguramente habrá personas que quieran preguntar sobre algo específico sobre el sindicato así es vamos a dedicar el tiempo necesario como para que puedas esplayarte en estos temas y que tus colegas puedan estar lo más cercana posible porque a veces esta falta de tiempo yo lo hablo con otros sindicatos profesionales la falta de tiempo hace que la gente no pueda tener esa cercanía con sus representantes para que les puedan transmitir cuáles son las problemáticas las necesidades y la forma de ir susalándolas otra de las cosas que te quería nombrar que bueno ya vamos por la tercera reinstalación porque hemos sido despedidas entre las tres una fui yo que he sido despedida de mi trabajo hace dos años y bueno se logró la semana pasada la última reinstalación de otra compañera de la comisión directiva a la UOM de Ramos Mejía así que ya está trabajando en su lugar de trabajo que fue despedida también por ser militante del sindicato ¿y en tu caso? en mi caso también en Osmata así que también se me reincorporó y bueno también una compañera mía de Osmata se la reincorporó también se logró la reinstalación gracias al estudio de Hugo Moyán de la doctora Iván Ortiz que fue la que siguió todo esto y sacó realmente que las reinstalaciones salieran adelante y pudiéramos volver de nuevo a nuestros lugares de trabajo así que bueno un agradecimiento enorme para ellos y obviamente contamos con el estudio jurídico para todas las personas la jubilación también estamos manejando las jubilaciones para las personas que ya tienen edad y aporte para poder jubilarse también estamos manejando el tema ese y quiero aclarar algo no estamos haciendo ningún descuento que quede bien claro no hacemos ningún descuento ni por recibo de sueldo ni nada estamos trabajando a donores así que bueno a todos los enfermeros que escuchan la radio y a todos los que quieran acercarse a sube pueden hacerlo yo estoy abierta para el diálogo obviamente para todos ejercemos esta vocación hermosa que es la enfermería gracias Graciela Cano bueno lo mejor para el evento del festejo bueno acerca del evento te quería decir que vamos a festejarlo es gratuito obviamente sobre la avenida Entre Ríos entre Irigoyen y Moreno de 14 a 20 habrá números musicales espectáculos sorteos homenajes a enfermeros jubilados muestras de reliquias de enfermería una murga que se llama Los Chiflados de Boedo cantantes de tango grupo de rock grupo de música folclórica cantante melódico clase de salsa y puestos de control de signos vitales que van a estar a cargo de estudiantes y obviamente Julieta Bouza que se ofreció a beneficio obviamente de la enfermería a venir a cantar acá cerrará ella calculo que va a estar cerrando tu hija en este lugar así que bueno me tocaste el corazón Graciela no eternamente agradecida porque la verdad que no todos tienen esa esa acción de decir bueno lo hago porque realmente los enfermeros se merecen aunque sea una canción mía o algo no todo el mundo lo hace a donores sinceramente alguna vez alguna vez te voy a comentar el motivo por qué personalmente y mi hija tiene tantos cariños a los enfermeros bueno a las enfermeras bueno muchísimas gracias desde ya muy agradecida y bueno y bienvenida la verdad que será un orgullo para nosotros tenerla acá y conocerla personalmente así que muchísimas gracias de parte mía y de mis compañeros de todos subde y bueno espero que disfruten el día viernes ojalá no llueva porque si no tendríamos que suspenderlo porque va a ser en plena avenida entre ríos así que bueno vamos a hacer fuerza para que no llueva esperemos que todo nos ayude desde ya bueno muy agradecida y los esperamos a todos el 12 de mayo para festejar nuestro día que es el día de la enfermería hasta pronto gracias un beso gracias un abrazo para todos hasta luego baireseprensa.com punto ar periodismo multimedio everybody's talking at me i don't hear what they're saying only the echoes of my mind people stopping people stopping still i can't see their faces only the shadows of their eyes i'm going well the sun keeps shining through the pouring rain going well the weather suits my clothes banking off of the northeast winds sailing on summer breeze skipping over the ocean like a storm i'm going well the sun keeps shining through the pouring rain going well the weather suits my clothes banking off of the northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a storm everybody's talking at me can't hear a word they're saying only the echoes of my mind i won't let you leave my love behind i won't let you leave prensa urbana comunicación y opinión continuamos en prensa urbana aquí por Ecomedios en AM1220 jose ya contamos con la presencia en nuestra mesa del licenciado leandro nazare secretario general del sindicato único de trabajadores de control de admisión y permanencia de la república argentina sudcapara gracias leandro por acompañarnos por venir hoy al piso porque hemos tenido comunicaciones y siempre estaba eso que quedaba pendiente de tener acá en el piso gracias por invitarme es un gusto participar del programa leandro hemos tenido varias conversaciones pero sabes ahora que te tengo cerca me gustaría preguntar el origen ¿cómo llegas a esto que es representar justamente a un sindicato a trabajadores en un sindicato podemos llamarlo nuevo donde las luchas a veces se hacen ingratas y uno decide emprenderla ¿cómo fue? en primer lugar empiezo con esta frase en mi vida me imaginé que iba a ser controlador o patovica en primer lugar por lo menos antes de ejercer la actividad y mucho menos sindicalista pero a veces las circunstancias te llevan por estos caminos esto empieza yo estudiaba tenía un trabajo que era una empresa multinacional yo era jefe de seguridad de Carrefour vamos a decirlo y en Carrefour en ese momento hablo año 99 te explotaba laburaba cerca el último mes que laburé resto real 17 horas por día y estudiaba ciencia política y me quería recibir me quedaban algunas materias el tema que se me vencía en las cursadas y tenía que decidir o el trabajo o el estudio en ese momento uno era soltero no tenía más responsabilidad que el estudio y el trabajo y decidí porque un amigo tenía a su vez valga arrundancia un amigo o un conocido que tenía un boliche y tenía muchos problemas un local de entretenimiento nocturno para que se entienda tenía muchos problemas de seguridad entonces me pide el asesoramiento cuando voy a verlo me ofrece trabajar jueves, viernes, sábado y domingo y me venía a barro porque el resto de los días iba a estudiar y bueno empiezo a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo y me era tanto estudiaba y me hice en ese momento patovica porque no estaba regulada la actividad pero igual patovica tiene que ver con una concepción y a partir de ahí me empecé a trabajar cada noche en el año 2002 para ser exacto tuvimos una serie de problemas que se yo en una pelea a mí me lastiman con un candado y una cadena me rompen la cabeza a otro compañero también me lastiman estábamos todos en negro no teníamos obra social no teníamos RT y a partir de ahí decidimos agruparnos y decir che vamos a tratar de solucionar este tema y se nos ocurrió armar un sindicato cuando yo se lo pregunté a los compañeros por ahí al principio era cómico resultó llamativa mi propuesta y igual los compañeros lo tomaron y fuimos juntándonos más resulta que estábamos todos en negro y logramos después de estudiar armar un sindicato estudiar el tema y hacer las presentaciones legales sin apoyo en ese momento político de ningún tipo presentamos el Ministerio de Trabajo y nos dieron la inscripción gremial en el año 2005 empezamos en el 2003 y en el 2005 nos dan la inscripción gremial ¿Cuál fue el primer reclamo que hicieron? No, el primero tener una obra social concretamente el lugar donde trabajábamos una obra social obviamente había que blanquearnos tener una RT y lo logramos empezamos con ese reclamo logramos que nos blanquease con un convenio colectivo específico y en el 2005 cuando tuvimos el gremio empezamos a agrupar a más trabajadores empezamos en la ciudad de La Plata en un pequeño boliche que se llamaba El Copetín todavía existe y y el primer reclamo fue el nuestro y después empezamos nos salió bien digamos y los otros compañeros acá la mejor manera de ser representado por los demás trabajadores o que los demás trabajadores te sigan es con el ejemplo y vieron que nosotros con una lucha logramos que se nos blanquease en total éramos 10 casi 10 trabajadores que estábamos todo en negro hasta ese momento y a partir de ahí se empezaron a acercar los otros compañeros y nos pedían che, ¿por qué no hacen que nos blanqueen? nos vamos sumando y ahí fuimos creciendo y después sí tuvimos grandes hubo otros reclamos pero ahora te los cuento ahora si me decís de lo que nosotros proyectamos en aquellos años que lo pudieron cumplir ¿cuáles son los principales? mirá nos habíamos fijado tres objetivos porque la finalidad de un gremio es la defensa de los trabajadores no solo lo decimos nosotros sino en realidad lo dice la ley de asociaciones sindicales debe entenderse como defensa de los trabajadores todo en cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo pero nosotros nos pusimos tres objetivos primero formalizar la actividad porque había un índice muy alto de trabajadores negros segundo profesionalizarla esto que te decía al principio dejar de ser visto como patovica y ser controladores y el tercero cambiar la imagen que tenía la sociedad de nosotros que en realidad íbamos a cambiar la realidad y después y la gente nos iba a ver distinto no era cambiar la imagen sino cambiar la realidad para que nos vieran de otra manera y lo logramos la verdad esos tres logramos la ley nacional la 26.370 que si bien fue ley debido a que el congreso y en ese momento el ministro del interior la llevó adelante fue motorizada por nosotros fue un proyecto que hicimos nosotros los trabajadores que creaba esa ley creaba un registro exigía una capacitación exigía libre antecedentes penales exigía un examen psicológico lamentablemente la ley sale cuando se producen dos muertes una es en Lanús en el año 2006 de Martín Castellucci que yo había salido que yo había salido justo unos días antes en un medio diciendo que había que hacer un registro y me terminan llamando del Poder Ejecutivo Nacional y me dicen a ver trae el proyecto lo presentamos no avanza el proyecto hasta que en diciembre primero muere Miento primero fue en marzo Weimar Mamani en una confitería acá en Fantástico Bailable y en diciembre del 2006 muere Castellucci en Lanús a partir de ahí se acelera todo sale la ley nacional en la provincia de Buenos Aires no nos dan mucha importancia hasta que en 2008 muere un chico en Coyote de San Miguel también matado a golpes por un pato vica en estos casos son pato vica ahí adhiere la provincia de Buenos Aires se crea el registro y lo mismo pasa en otras provincias y en la ciudad también la ciudad se anticipó un poco pudimos hacer que adhiera pero en general siempre motorizado por algún caso de violencia y bueno después logramos formalizar el sindicato porque logramos la personalidad gremial en el 2009 en el 2012 logramos la inscripción que viene en todo el país y la gente nos empezó a ver de otra manera un poco se cumplieron bastante los objetivos que nos impusimos falta sí falta muchísimo todavía no hemos formalizado toda la actividad tenemos muchísimo trabajo en negro más de lo que uno querría pero en la primera inspección que hizo el Ministerio de Trabajo teníamos de me acuerdo porque me llama el Ministro en ese momento Cuartango y me dice mira Leandro de 338 trabajadores que inspeccionamos uno solo estaba en blanco uno solo así que hoy hemos reducido eso ahora Leandro generalmente uno piensa que es un trabajo para la noche y la noche sugestivamente siempre también se emparenta mucho en el trabajo negro en casi todas las actividades el personal que bueno aquellos que ustedes nuclean ¿le costó mucho entender la necesidad de sindicalizarse? mira claramente sí al trabajador le cuesta pero tiene que ver con un tema social y vos bien lo decías al principio la noche se dan los fines de semana y es un lugar de diversión llamémosle donde todo es más relajado en teoría porque nos vamos a divertir entonces yo siempre separo así como existen los patovica y los controladores también existen los empresarios y los bolicheros en general suele pasar que muchos dueños de locales de entretenimiento nocturno juntaron unos pesos dijeron che vamos a abrir un boliche que nos gusta la joda sobre todo los que son más jóvenes abren un boliche y lo toman como tal como joda y no blanquean también pasa con los trabajadores ¿no? y eso es tema social que costó cambiarlo con controles con exigencias con peleas que todavía siguen que está cambiando pero igualmente incluso hay un ejemplo que es la cámara de bolicheros y esto me lo dice el presidente que se llama Antonio Papasiero al principio no nos querían dar ni bola en un momento se siente y me dice mirá les vamos a tener que dar bolos porque nosotros lo tomábamos como joda ustedes pero la verdad existe nos hacen inspecciones nos generan problemas y ese era un poco el concepto que tenían los bolicheros también y los trabajadores también los trabajadores y te voy a contar una anécdota uno de los trabajadores que digamos me viene a ver para empezar a trabajar que yo lo entrevisto me dice la primera pregunta que me dice él venía de una bailanta es che cuántas cabezas rompemos por noche y yo digo no mirá eso hay que cambiarlo nosotros tenemos que cuidar a las personas claro y no es la solución al problema todo lo contrario claro justamente pero costaba entender eso porque si vos te remontás a artículos periódicos yo me acuerdo una vez en un diario un bolichero pedía gente grandota así eh gente grande físicamente y con condiciones boxísticas entonces la pregunta es que vas a hacer un ring vas a solucionar los problemas del boliche a las trompadas hablando claro pues no sé cómo será ahora pero antes te iban reclutando aquellos que iban para hacer la seguridad o el pato vica en las bailantas en lo que sea te los reclutaban en los gimnasios exactamente sin mayor capacidad que tener músculo exactamente y ser grandote en realidad usaba una una ley física viste fuerza igual a masa por aceleración cuerpo grandote y mucha velocidad claro poco cerebro claro bueno ese es el problema claro lo que lo que permite el sindicato es tener una formación que esto ya que no solamente cuente lo físico sino que también se formen profesionalmente exacto que es lo más importante en realidad que entiendan la concepción digamos nosotros tenemos una finalidad digna como trabajadores cuidar a las personas y yo siempre le pregunto a los trabajadores ¿hay algo más digno o una profesión más digna de cuidar al prójimo? no hasta es un principio cristiano y humanista con lo cual eso tenían que entender y lo fueron entendiendo lo fuimos entendiendo todos también costó al principio que no quita que haya trabajadores que sean fisiculturistas que tengan disciplinas disciplinas marciales que es distinto o un arte marcial antes no pelea calle sino una disciplina para saber cuándo usar y qué usar la piña hay que usar llaves trabas para no lastimar y lesionar al prójimo y eso también se exige con el curso es un sector que está muy cruzado con las adicciones con el alcohol con las drogas si alguno habla de cuidar a la gente y a veces hay que cuidar a la gente que no se cuida a sí mismo y representa un peligro para todos totalmente en realidad vos tocaste un tema que es central digamos en nuestro tema que es el tema de las adicciones existimos nosotros porque a la noche se desencadenan situaciones de violencia antes no había tanto ahora cada vez hay más porque hay más violencia eso claramente lo determinan hasta las propias estadísticas pero más que las estadísticas los hechos reales y el tema de la droga es algo que yo lo desconocía en una forma tan profunda como lo empecé a conocer después de trabajar en la noche yo era de la idea que a la droga había que erradicarla y hoy creo que es imposible después de trabajar en la noche porque eso nos causaba muchos problemas de hecho yo conocía a los dealers los encargábamos a los dealers y les decía mira acá no hagas el negocio ¿cómo te das cuenta que uno es dealer? porque entra el boliche y saluda a uno se va afuera con otro se va al baño con un tercero entra otro lo viene a buscar y se pone en una mesa a hablar digamos Roberto Carlos o tiene un millón de amigos y vos uno los encargaba y le decía mirá ¿por qué eso? ¿por qué nosotros cuidábamos de hablar con los dealers y que no se descontrolasen? porque eso causa los mayores problemas la gente drogada nosotros los problemas más importantes en cuanto a situación de violencia que hemos tenido es con gente que estaba muy pasada de lo que se dice comúnmente de falopa ¿no? Leandro le han sufrido apretadas con la gente de la droga no apretadas no todo lo contrario vos los encargabas pero por qué el dueño del boliche en el cual yo trabajaba era partidario no vender droga no la vendía y en eso uno coincidía tampoco jamás hubiese estado con alguien que vende droga entonces con él encontramos un apoyo y el tema era acá droga no se vende se consumía y a veces en el baño encontrábamos bastante de hecho tengo acá la anécdota que ahora la contamos pero no apretadas si me habían ofrecido por ejemplo si los cuidábamos a los dealers nos daban unos mangos venía la policía uno le decía che miren que acá pasa esto la policía se hacía la desentendida y se iba de hecho hablaba con el dueño del boliche pero nunca tuvimos que ni cerrar con la policía ni acordar con la policía ni tampoco tuvimos apretadas si teníamos situaciones de conflicto a veces se peleaban entre dealers justo ahí y después la fuimos erradicando pero no apretadas concretas no ofrecimiento de seguridad y custodia de los dealers ahora las discusiones cuáles son es decir a nivel empresario lógicamente el tema de dinero tiene que estar pero que otras discusiones están presentes que todavía son tan importantes que no llegan a tener la solución necesaria y mirá yo creo que lo más difícil son los costos empresariales en eso comparto muchas de las visiones que hoy hay no los aportes patronales ni relacionados con el trabajador pero si los impuestos están muy caros para cualquier empresario y siempre la variable de ajuste es el trabajador y es cierto que el empresario de la noche y acá volvemos a la otra pregunta que tiene que ver con un tema social quiere ganar más dinero en general viste en Japón un empresario está acostumbrado a ganar el 10% de la facturación de su empresa acá quiere ganar el 30% el 40% y siempre la variable de ajuste en todo lado es el empresario el empresario el trabajador y esa es la discusión que damos por eso existimos una de las discusiones con la cámara fue no porque ustedes hacen esto me reprochaban hacen lo otro bueno vamos a una cosa ustedes garantícenme que blanquean a todos los trabajadores y yo mañana en una asamblea disuelvo el gremio pero me tienen que garantizar que van a estar todos los trabajadores en blanco con los aportes y obviamente que me dicen no bueno eso es imposible bueno entonces es imposible que nosotros dejemos de reclamar las cuestiones laborales otra cosa que se nota depende en la productora que organice cada evento que ves en cada recital que yo voy vas a ver una banda tiene diferente productora y ves que cumple que cumple con el tema de seguridad que la gente que está para controlar y para asistir a la gente que se descompone cumple con los requisitos no se ve una improvisación en ese tema y vas con otra productora a ver otra banda y te das cuenta que hacen agua por todos lados que la gente no está capacitada que solamente tienen colocada una pechera y nada más que solamente controlan la entrada y suficiente con eso si eso es cierto varía de acuerdo a las productoras varía también de acuerdo al municipio o de acuerdo a la jurisdicción una cosa es la capital después de Cromañón acá los controles se profundizaron se llevan a cabo relativamente bien tenés los casos como la fiesta de Costa Salguero que bueno terminó mal por un relajo de control para mí tenés en la provincia de Buenos Aires ejemplo como el Indio Solari en el Indio había 1600 trabajadores de nuestra actividad que fueron relevados por nosotros y el Ministerio de Trabajo faltaban casi más más de 2000 porque en realidad si hubo 350.000 personas la ley te marca que es 1 cada 80 y no todos los que estaban estaban capacitados cumplían con la ley por lo menos de seguridad si la laboral laboralmente estaban registrados pero si varía de acuerdo a la productora igual volvemos a la pregunta anterior también ¿por qué había menos? porque todas las productoras quieren ganar plata entonces la variable de ajuste la seguridad generalmente mirá yo siempre digo la seguridad es como Dios uno lo llama o se acuerda de él cuando lo necesita entonces mientras no pasa nada nadie quiere seguridad cuando pasa reclaman seguridad esto es la idiosincrasia argentina es decir total no va a pasar nada total vamos a hacerlo y ya está no pasa nada nunca pasa nada hasta que te pasó totalmente y cuando te pasó es un desastre y arruinaste a lo mejor una carrera empresaria muy importante muy interesante la arruinaste por ese malquito de más que quisiste sumar exactamente eso suele pasar y yo me remito al Indio Saler porque nosotros lo vimos y nosotros pedimos las inspecciones porque sabíamos siempre hay problemas en los recitales que hace esa productora pero por los conjuntos el Indio y la Renga también y nosotros lo preveíamos entonces por eso pedimos inspecciones después tenemos otras productoras y también tiene que ver el artista si viene Madonna se toman más medidas de seguridad las productoras son internacionales tienen otros estándares de exigencia y por eso toma más recaudos ahora si me plantearas en este momento aquellas cosas que hubieras querido llevar adelante con el sindicato y no pudiste porque siempre quedan esas cosas ¿cuáles serían? Uff tengo bastante capacitación todavía la ley marca dos niveles y que los que estamos trabajando pero todavía no lo hemos podido llevar adelante a veces por falta quizás de medios propios en cuanto a la institución a veces por impericia del Estado porque la verdad hay cuestiones que el Estado no las resuelve hablo del Estado nacional y provincial que yo siempre digo acá somos cuatro mesas es una pata de cuatro o una mesa mejor dicho al revés de cuatro patas el Estado los trabajadores el empresario y los concurrentes que son la gente la sociedad y si una se trunca la mesa pierde estabilidad y a veces no solo depende de nosotros sino que depende del Estado entonces las capacitaciones extender el convenio colectivo a otras provincias que la ley que es nacional y la que han adherido en total ocho provincias adhieran el resto obviamente darle más más servicios a los afiliados pero como organización nos cuesta más yo siempre pongo el ejemplo no somos camioneros no somos esos gremios gigantes monstruosos que tienen recursos y que tienen una antigüedad mayor a la nuestra pero y otras cosas más pero básicamente es eso Ustedes tuvieron un congreso hace poquito en Córdoba si tuvimos tenemos elecciones y en Córdoba hicimos la elección de la Junta Electoral así que juntamos más o menos 500 trabajadores bien, interesante estuvo bien ¿Las provincias se están sumando? Sí los trabajadores sí en general es más o menos la misma situación en todos lados hay provincias que son más críticas por ejemplo en Formosa o Santiago del Estero tenemos una situación más crítica con la fuerza de seguridad porque usan todavía policía en lugares privados por ejemplo en un boliche bailable en Salta también tuvimos ese problema pero logramos hablar con el gobernador con el ministerio de trabajo adhirió la ley y de a poco eso se está revirtiendo porque la policía no está preparada la policía tiene que trabajar delito flagrante y aparte está armada y en estos lugares está prohibido tiene que prohibirse pero por ley está prohibido el uso por lo menos en las provincias donde está herido de armas de fuego en un lugar en un lugar hay jóvenes hay masiva concurrencia pero eso nos cuesta bastante pero los trabajadores sí se suman ¿cuál es la característica del trabajador de control que vos decís yo quisiera que la gente de mi gremio fuera así ¿cómo tendría que hacer el perfil? lo primero que tienen que entender que nuestra actividad es cuidar a las personas para eso tenés que tener vocación de servicio de servir al prójimo eso es fundamental que es lo más difícil el servicio al prójimo es lo más difícil que entiendan eso es fundamental y con eso me tranquilizo no importa si mida dos metros o tres metros porque va a entender que tiene que cuidar a las personas después obviamente tiene que hacer el curso tiene que estar preparada entender por ejemplo que los mecanismos que hay de resolución de conflictos qué sé yo algo que nosotros acostumbramos a dar en los cursos y que yo traslado de la experiencia personal la comunicación no violenta yo a vos te puedo decir mirá José sos un indigno ¿cómo se cayó el micrófono? sos un indigno que luego así te vas a enojar ahora si te digo mirá no tenés las herramientas para hacer esto ¿por qué no ves hacerlo de otra manera? lo vas a tomar de buena manera diplomada yo le llamo comunicación no violenta uno puede decir cualquier cosa pero la puede decir de buena manera totalmente y eso a la noche cuando están pasados de alcohol o incluso de droga es una herramienta fundamental entonces eso me gustaría que ojalá los trabajadores lo entendieran y estaríamos mucho mejor ¿cuál es el peor momento de la noche? ¿el horario peor? ¿cuál es? y entrada de la madrugada 5 o 6 de la mañana cuando de ahí hasta la salida del boliche cuando ya están demasiado tomados muy tomados se relajan todos estamos más relajados porque estamos cansados a esa hora el Estado no está puede estar la policía como representante del Estado pero de una manera muy mínima el fin de semana el Estado no trabaja por lo tanto los controles municipales de los ministerios se relajan y ahí suceden la mayoría de los hechos suceden a esa hora es la hora más crítica cuando estamos cerrando y demás aparte pueden venir a robar la recaudación del boliche se pueden dar un montón de situaciones empiezan las peleas etcétera ¿y el contacto de la policía con ustedes cuál es? en general es mínimo el servicio calle toma contacto para ver cómo está la cosa salvo en algunos lugares donde se paga un adicional que tiene que estar afuera pero es mínimo nosotros igual siempre tratamos por lo menos cuando yo laburaba como responsable de la seguridad me presentaba una vez y después usaba el teléfono de emergencia para llamarlo a alguna situación afuera del boliche adentro la policía no quiere entrar tampoco ¿es un trabajo extra o ya podemos considerar que hay ya una formalidad que es un trabajador en dependencia y trabajo permanente ¿cómo está? mirá nosotros hicimos un estudio no lo tenemos actualizado pero hace 3 años atrás el 60% de los trabajadores de nuestra actividad vivía de esto como único ingreso y de hecho me pasó en la comisión de 12 miembros de comisión 10 trabajábamos de esto y vivíamos exclusivamente de esto con lo cual se puede decir que hoy quizás algunos trabajadores lo tienen como complemento pero muchos viven de esto no les alcanza si trabajan varios días y no la verdad en eso también tenemos una situación crítica ¿los lugares de trabajo sigue siendo la noche o cada vez se está abriendo? no tenés los estadios de fútbol tenés teatro porque la ley es clara el lugar de entretenimiento donde haya masiva concurrencia de gente es nuestro son controladores de admisión y permanencia entonces tenés teatro tenés los locales bailables los estadios por ejemplo la seguridad de River y Boca tenemos afiliados el racing también gimnasia estudiante también hay bastante recitales obviamente ¿con qué sindicato tuvieron esos roces iniciales por ocupar los mismos sectores? con Utedic lo resolvimos enseguida porque digamos nuestro sindicato es de oficio entonces el oficio se desempeña en distintas actividades deporte gastronómico espectáculos públicos hay un sindicato de espectáculos públicos y ¿qué más me falta? comercio pero con comercio dijo que no había problema Utedic dijo mira si no son empleados de los clubes y tenía razón por el tema laboral si son empleados de los clubes son de ellos pero los de ellos no hacen seguridad sino control de ticket si son de empresa son nuestro y con otro que tuvimos con seguridad privada pero en menor medida en menor medida y hasta varias veces yo quise hablar para intentar hacer una federación quizás el más grave lo tuvimos con espectáculos públicos que si bien eran empleados de los teatros y cines y radio ellos querían arrojar la verdad es esta te voy a ser totalmente sincero cuando nosotros empezamos a armar el gremio estábamos en negro nadie nos representaba la gente en general ni de gastronómico ni de espectáculos públicos se preocupaba porque estuviésemos en blanco es más a mí me lo dijeron no le interesábamos porque éramos un problema más que nada y después lo fuimos revirtiendo y obviamente cuando el gremio empieza a crecer ahí si ya se opone se pone seguridad y espectáculo público ¿los aportes se alcanzan para movilizar al sindicato o todavía están? nosotros tenemos 6.000 afiliados más o menos entran de aportes sindicales no tenemos obra social todavía entran te voy a hacer sentido 500.000 pesos ponele y con eso armamos tenemos una estructura mantenemos una estructura casi a nivel nacional que no somos a veces subsidio del Estado hemos recibido por capacitación apenas en los últimos 12 años 300.000 pesos y con eso hicimos las capacitaciones tenemos el centro de formación propio de la provincia que los docentes lo paga la provincia lo tenemos hace casi 7 años y nosotros pagamos los materiales el mantenimiento ¿el servicio social? y servicio social tenemos beneficio pero no tenemos obra social tenemos por ejemplo camping conveniado con otros gremios hacemos sorteos de sueldos de 5.000 pesos cada dos meses le damos los kits escolares este año pudimos repartir ¿tiene la expectativa de la obra social? sí, sí está en trámite y en teoría nos han dicho que este año va a salir igual ahora sería no tenemos los medios para primero hay que saber y segundo tener los recursos para administrar una obra social entonces a veces es preferible acordar con alguna otra antes que meterse en un tema que es una complejidad importante no estamos preparados todavía para administrar una obra social me parece la gente que te pide que es lo principalmente siempre aumento de sueldo aumento de sueldo y la plata siempre es así ¿y el empresario duro? no tanto nosotros el año pasado conseguimos el 33% mirá hoy tengo paritaria el 9 la semana que viene firmamos el ministerio pero estamos discutiendo les pedí el 35% obviamente pegaron el grito en el cielo pero por ahí cerramos por el 30% y ellos me decían no el 20% no el 30% porque la verdad no están alcanzando los sueldos no están alcanzando estamos en una situación me parece compleja y la inflación no se logra bajar con lo cual los sueldos alcanzan menos ¿cuál es el básico de un empleado de control? y nosotros si vos trabajas las 48 horas semanales estás casi en 15.000 16.000 pesos que no es poca plata en bolsillo y por día estamos en 500 pesos en bolsillo bruto es un poco más bruto es casi 800 trabajo interesante sí, hoy sí estamos más arriba que el de vigilador promedio que sí estamos casi en 6.000 pesos arriba que el vigilador promedio ¿hubo alguna época donde cobraba mejor estando negro? no, todo lo contrario todo lo contrario yo empecé trabajando lo hicimos en dólares no recuerdo ahora exactamente pero cuando yo trabajaba en el año 2003 antes del blanqueo cobraba 40 pesos por noche y ahora creo en comparación lo duplicamos yo lo había pasado en dólares porque hoy por noche estamos como te dije en 500 pesos así que estamos mucho mejor muchísimo mejor no recuerdo exactamente pero en ese momento estaba a 3 así que estábamos en 10 dólares 12 dólares casi a ver 11 dólares y ahora estamos un poco más los muchachos de aquella época sin sindicato ¿te reconocen a la labor desarrollada? y sí los compañeros que están cercanos pero el resto no, eso es muy difícil y tampoco uno pide reconocimiento uno lo hace porque está convencido y no tiene que esperar el reconocimiento de los demás si uno hace las cosas porque le gustan y tiene la vocación de ayudar y de hacer una estructura que discuta otras cuestiones más profundas que tengan que ver con la situación de los trabajadores y del país ¿qué pasa cuando vienen estos shows internacionales que vienen con sus propios controles? no lo que pasa es esto ellos traen la seguridad cercana del artista las custodias VIP las personales todo lo demás tiene que cumplir con la legislación nacional entonces sí o sí tiene que contratar empresas de acá trabajadores de acá y eso lo hacen y aparte lo exigimos hemos tenido problemas además yo te dije Madonna el recital de Madonna fuimos a inspeccionar y hicimos desastre hicimos desastre porque no cumplían las empresas ese fue el primero que hicimos grande después fuimos a inspeccionar los Ronin al Indio Solari hemos inspeccionado todo lo que podemos y Uchu ahí Uchu fue muy prolijo había 400 trabajadores todos registrados así que se está mejorando igual saben las productoras saben que hoy nosotros somos un dolor de cabeza así que pero bueno estamos finalizando el programa ya hablaremos de aquí a días porque normalmente siempre vamos a tener un tema porque o lo genero o se produce porque Argentina es así donde hay mucha gente mucho mucho movimiento siempre algún problema va a haber pero si tendrías que dar algún mensaje a tu gente a tus afiliados aquellos que todavía no están afiliados ¿qué sería? que participen las palabras convencen los ejemplos arrastran y hay que transformarlos en hechos y uno puede discutir de política puede cansarse hablando mal y pronto de putear a los sindicalistas la única manera es que se comprometan y participen y yo tengo en claro que tiene que ser así yo no me voy a eternizar y considero que vivimos otra etapa considero que en algún momento hoy todo avanza mucho más rápido que antes con lo cual yo no voy a poder estar 30 años ni tampoco quiero como secretario general entonces tiene que haber renovación pero la renovación tiene que hacerse con gente que tenga ganas de hacer las cosas digamos hacer las cosas bien significa cumplir con la finalidad del gremio y mejorar la situación de los trabajadores y de la patria en su conjunto es también que tiene que haber una continuidad de gestión totalmente sí sí más que nada para que cumpliendo con los objetivos que no se desbanden pero yo al trabajador que participe en el sindicato está abierto y la verdad no tengo miedo a que participe en todo lo contrario si hay alguien que es más capaz trabajando intelectualmente que yo pero bienvenido en eso no hay problema Leonardo Nazarre secretario general del sindicato único de trabajadores de control y permanencia en la República Argentina su capra gracias por habernos visitado no a vos y bueno cuenten conmigo para cuando quieran nosotros ya nos vamos despediendo sin antes agradecerle a nuestro productor Daniel Desegli y a nuestro operador Javier Martínez mi nombre es Belén Aldao y en la conducción como todos los jueves se va a encontrar el señor José Bauza y en la conducción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!